Tenías mucho que no venías a visitarme, prima Desde que tuviste a bien golpearme ¡Te lo merecías! Espero que ya me hayas perdonado Sí, primita, ya te perdoné Después de todo tengo un corazón noble Y tú eres mi única familia Y bien, ¿a qué debo el honor? Aunque no lo creas, vengo a pedirte consejo ¿Sobre qué? Sobre el derecho a la fortuna de Federico que me da este embarazo Y también sobre un caprichito que tiene obsesionado a Federico últimamente ¿Una mujer? Sí ¿Quién? María del Carmen Muchas gracias Nosotras nos iremos mañana por la mañana de regreso a la finca Nosotros también nos iremos mañana En la noche ¿Te gustó la ciudad? María del Carmen, ¿te gustó la ciudad? Sí, mucho Muchísimo ¿Y a ti, madrina? Ay, tengo que darle las gracias a ambos A ti y a Carlos Manuel Gracias a ustedes este viaje fue inolvidable Sí Inolvidable Aunque yo he extrañado un poquito la hacienda ¿La hacienda o... O alguien en especial? ¿Quieres algo más de tomar, tía? No, gracias, Carlos No olvides lo que platicamos Acuérdate que la venganza es un platillo que se come frío No cometas una tontería Está bien Pondré nuevas reglas en el juego Inteligente, fría, sin emociones Solo así ganarás Arrebata lo que es tuyo y no des marcha atrás Pero sobre todo, nunca Nunca jamás dejes que Federico te eche de la hacienda No No, hay mil veces, no Prefiero retirar los cargos y dejar a Eulogio libre Antes de que todo el pueblo se entere lo que me hizo ese infeliz Gemma No No, jamás podría enfrentar un careo con ese maldito Es que sigue algo terrible, Nieves Y sobre todo ahora Que ese desgraciado dice que yo accedí a tener relaciones con él No, no Prefiero morirme No puedo Yo te entiendo, Gemma Pero no es justo que ese delincuente se salga con la suya Y mucho menos que se burle de la ley No retires los cargos No lo retires La Eulogio debe pagar No lo dejes libre, Gemma No Perdónenme Pero no puedo No puedo, no puedo Abrazame muy fuerte, amor Bátenme así a tu lado Abrazame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene No, no puedo ¡Baldita sea! Poner a un tipo de la calaña de Eulogio en la calle me indigna, me enferma y me molesta. Jamás podremos acabar con los delincuentes en la calle si la gente no los acusa. Me llevo a la calle. Estoy de acuerdo con usted, mi comandante, pero no podemos obligar a nadie a hacerlo. La mayoría, pues, tiene miedo. Y lo entiendo. La gente tiene miedo porque hay muchos policías que son cómplices de los ladrones, de los violadores, de los asesinos. Saben que si los denuncian a lo mejor no pasa nada. O lo que es peor, de acusadores se convierten en culpables. ¿Cuándo iremos a cambiar? Ese desgraciado de Eulogio no puede andar libre. ¡Tiene que pagar! Mire, si quiere, pongo a uno de los muchachos para que lo siga y lo vigile, mi comandante. ¿Para qué? ¿De qué serviría? Si no tenemos una denuncia y no podemos hacer nada en su contra. Aunque pensándolo bien, no es mala idea tenerlo vigilado. En una de esas tenemos suerte y lo encerramos de por vida. Maldito Eulogio. Estaré cazando para agarrarte de nuevo. O que sea lo último que haga en mi vida. Te hice un té para calmarte. ¡Nieves! Ya no sufras, Gemma. Fue tu decisión retirar los cargos contra Eulogio. ¿Para qué lamentarnos ahora? Es que no puedo con el miedo y la vergüenza, Nieves. Todo el mundo se enteraría. Sería demasiado humillación para mi papá. Se moriría. Gemma, Gemma, cálmate. Tu vida no se ha acabado. Mira, puedes buscar ayuda. Yo sé que hay grupos de apoyo para estos casos. ¿Quieres que te ayude a buscarlos? No. No, no, todavía no puedo. No puedo, no puedo. Bueno, 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 está bien. Está bien. Solo quiero que entiendas que no vas a tener miedo toda tu vida. Piensa que cada segundo que sigas aterrada es una victoria para Eulogio. ¡Adelante! ¡Licenciado! ¡Guay! Ahí lo buscan. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Dile a quién sea que no puedo recibirlo, que no tengo tiempo. Pero a mí se me va a recibir, ¿verdad? Yo que salte. Escúchame bien. No sé qué ínfulas se te metieron en la cabeza. Bajo enmigo no quieras pasarte. Te saqué de esa posida, así que ahora estamos a mano. No quiero volver a verte ni a saber de ti. Así que lárgate y no vuelvas. ¿Pero don Federico? Nunca. ¡Nunca! No vuelvas a intentar chantajearme. Ahora yo tengo más poder. Y si lo decido, te refundo en la cárcel por el resto de tu vida. ¿Yo qué le he hecho, don Federico? No. Yo sé muy bien que fuiste tú el que trató de asesinarme por la espalda. Y el que descompuso el freno de mi camioneta para que me matara. Pero no se te hizo, ¿eh? Así que ya lo sabes. No te vuelvas a cruzar en mi camino. Nunca más, Eulogio. Que te quede claro. Así que lárgate. ¡Lárgate! 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 ¡José María! Tú... Tú eres José María, ¿verdad? El que me sacó de la casa de Raquel cuando me encerraron. Sí, doña Consuelo. Para servirle. Yo soy José María. José María. José María. Entonces, ¿tú desde chico has vivido con tus abuelitos? Sí, he vivido con ellos toda mi vida. Bueno, ahora estamos en Ojo de Agua gracias a María del Carmen. Sí. ¿Y tu mamá? Bueno, pues ella murió cuando yo era muy chico. Ya ni me acuerdo de ella. Si no fuera por una foto que tienen mis abuelitos, ni sabría cómo era. ¿Y tu papá? ¿Quién es tu papá? Mi papá. Pues de ese sí no le puedo dar razón, don Lecozuela. ¿Y por qué no? Porque ni yo sé quién fue mi padre. Mis abuelitos nunca me lo han querido decir. Siempre que les pregunto me dicen que deje el pasado en paz. ¿Tus abuelitos no te quieren decir? Mira, hazme un favor, José María. Dile a tus abuelitos que quiero hablar con ellos, que es urgente, que necesito hablar con ellos. Que vengan los dos. Cómo no, doña Consuelo. Yo les daré su recado con todo gusto. Gracias. Con permiso. ¿Seberiana? ¿José María? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. ¿Qué diablos? Señora, Débora, soy eulogio. No se espacen. ¡Me vuelvas a hacer eso, idiota! Perdóneme, señora. Yo siempre he querido acabar bien con usted y nada más quedó mal. No me digas que ya cumpliste tu condena por violación. Yo salí porque no me pudieron comprobar nada. Ahora resulta que eres inocente, una blanca palomita. No, no soy ninguna blanca palomita y le doy gracias a Dios de no serlo. Porque a las blancas palomitas no les va muy bien. Entonces, ¿por qué te dejaron libre? Porque yo no violé a nadie. La vieja con la que tuve relaciones. Bien que quería. Y bien que le gustó. Bien que le gustó.